¿Qué es la Píldora de la Píldora? Concretamente en este módulo vamos a trabajar dos ejes, un eje sobre narrativas biográficas y otro sobre la complejidad de la interpretación. El primero, vamos a ver un poco el sentido de las narrativas, tanto social como política, el trabajo que se hace con narrativas y algunos otros aspectos importantes. Y con respecto a la complejidad de la interpretación, nos interesa un poco reflexionar sobre quiénes interpretan, así también estas miradas convergentes y divergentes en la interpretación. Y por último, algo transversal a todo el módulo que tiene que ver con el diálogo y la participación. La investigación narrativa dentro de los paradigmas cualitativos de investigación la entendemos como una forma de conocimiento que interpreta la realidad desde la óptica de la identidad. Esto lo entendemos desde dos dimensiones, una dimensión más contextual y otra más basada en el sujeto. En primer lugar, como forma de aprendizaje de los contextos en los que los sujetos viven. Dicho de otro modo, cómo los sujetos interpretan a través de sus vidas la realidad en la que viven. Y en segundo lugar, cómo producimos, cómo narramos precisamente esas experiencias vividas. Al fin y al cabo, la investigación narrativa es un intento de explicar el mundo en el que vivimos. En este sentido, encontramos o entendemos tres niveles de lo narrativo. El primero de ellos, la narrativa como producto, es decir, cómo hacemos una configuración discursiva de aquello sobre lo que los sujetos expresan. En segundo lugar, la narrativa como proceso, al fin y al cabo, es una secuencia, sucesión de historias. No tiene que ser un eje histórico lineal, sino que la producción histórica se puede entender o se entiende precisamente desde una visión mucho más amplia, mucho más compleja de comprender las voces de los sujetos que intervienen. Y en tercer lugar, el acto de narrar, los escenarios, pero va mucho más allá. El escenario, al fin y al cabo, se entiende o se configura a partir de las relaciones que generan los sujetos intervinientes en los procesos de investigación narrativa. Continuando con el tema de la perspectiva narrativa, dentro del marco de las narrativas biográficas hay tres ideas centrales a tener en cuenta. Por un lado, el tema de la temporalidad, en el sentido de que estamos trabajando procesos y que la comprensión no puede escapar del marco de los procesos en el que se viven las distintas vidas, situaciones y en diferentes contextos. Por otro lado, esta idea de la continuidad y el continuum personal y social. Las personas nos configuramos, nuestras identidades se configuran a partir de los sentimientos, las experiencias, los deseos, el propio contexto social o los contextos en los cuales nos movemos. Y por último, el tema del lugar, no menos importante, y no solo en relación a las fronteras físicas, sino a los distintos escenarios en los que las personas se mueven, las personas viven, sufren, padecen. En este sentido, investigamos con los sujetos, nos parece importante, y no sobre los sujetos. Ya pasando al segundo eje o bloque de este módulo, la complejidad en la interpretación, hay como cuatro ideas a tener en cuenta en este tema. Por un lado, la idea de continuidad en el proceso. No hay procesos que inician y cierran, y no son procesos que se deciden entre cuatro paredes, sino que son procesos permanentes. Por otro lado, en estos procesos no podemos evitar estos encuentros y desencuentros simultáneos de voces, de voces diferentes, que se desarrollan en un diálogo permanente. Y por último, cuando hablamos de interpretación en el marco de la complejidad, no podemos evitar pensar en las rupturas, los desbordes, las reconstrucciones y construcciones de significados compartidos, donde todos conjugan, todos nos configuramos a nosotros mismos y con los propios sujetos con los que investigamos. Bien, por último, para continuar abordando estas ideas y haciendo de cierre, vamos a plantear cuatro elementos fundamentales y de alguna manera intentar plasmarlo en lo cotidiano de la investigación narrativa. En primer lugar, la búsqueda de sentido en el espacio, encuentro y relación que antes mencionábamos, pero que al fin y al cabo se traslada en la idea de cómo hacemos las entrevistas, cómo analizamos las imágenes, las producciones audiovisuales, los textos, etcétera, etcétera. Todo esto, al fin y al cabo, lleva consigo una toma de decisiones metodológicas y entendemos que esas tomas de decisiones o esos espacios deben ser compartidos, es decir, que tanto investigadores, investigados o, mejor dicho, los sujetos intervinientes en la investigación narrativa debían colaborar en este tipo de decisiones. En segundo lugar, indagamos sobre la narración, interrogamos para narrar, dialogamos en la narración. Esto nos sitúa en una epistemología, en un posicionamiento político diferente a las tradiciones positivistas, en el sentido que entendemos que la indagación, la investigación narrativa es una investigación política, que no está fuera precisamente de los marcos ideológicos, culturales, políticos de la sociedad en que vivimos. En tercer lugar, es muy interesante intentar narrarnos a nosotros mismos en diferentes formatos, lo escrito, la imagen, ya no solamente como excusa para narrar, sino como vía para poder narrarnos. La complejidad humana trasciende o desborda precisamente el texto más tradicional. Y en este sentido, en los últimos 20-25 años de la investigación narrativa en educación, hemos encontrado otras formas muy distintas de comprender la complejidad, valga la redundancia, humana. En cuarto lugar, es importante, digamos, hacer dos cuestiones fundamentales. ¿Qué nos pasa cuando narramos nuestra propia biografía? ¿Quién es el sujeto que escribe y quién es el sujeto que leemos en las narrativas construidas, en un juego de identificaciones, de emociones, de sentimientos, que son apuestas en palabras y ofrecidos a un público? Al fin y al cabo, las narrativas no se cierran, sino que están siempre sujetas a las experiencias de las personas tanto que la producen como que las leen. Por último, nos podéis encontrar en los canales que aquí presentamos de la Red Reunir, de ProCIE, de la Universidad de La Laguna por hacer este MOOC. Agradeceros vuestra atención y quedamos a la disposición tanto Analia Leite, Pablo Cortés y todo el grupo ProCIE para cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias. Gracias.